Para el ojo inexperto, estas son simplemente unas vacas pastando, pero observe de cerca. Lo que pende de sus cuellos no son campanas. Puedo saber si la vaca está pastando, brumeando, si está caminando, tomando agua, si está recostada o de pie. Estos granjeros están usando una nueva tecnología en sus vacas denominada Asistente para Granjas Lecheras o AIDA, por sus siglas en inglés. Se trata de un dispositivo que los ayuda a identificar si el animal está enfermo, es poco productivo o está listo para la cría. El dispositivo creado por Conectera utiliza la plataforma de Google para enviar datos a una red que reconoce patrones. Para nosotros es emocionante porque nunca pensé que se utilizaría en la industria láctea, pero afortunadamente personas como Conectera fueron capaces de utilizar el código abierto como marco de aprendizaje. No obstante los beneficios del uso de este tipo de aplicaciones en el celular o de las cámaras en el granero, algunos creen que la tecnología es un asistente y no reemplazará a los granjeros. Puede ayudar con algunas tareas, pero no creo que pueda reemplazar a los seres humanos. De todas formas, los granjeros aseguran que la tecnología contribuye a un trabajo más eficiente, así como mantenerlos sintonizados con los animales que alimentan al país y a sus familias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.